Hoy les vamos a hablar de un colectivo de personas que viven acosadas las 24 horas del día. Nos referimos naturalmente a la gente que sabe de ordenadores. Escuchamos el testimonio de un hombre que ha preferido permanecer en el anonimato para que no le asedien a consultas más familiares y amigos. Saber de ordenadores me ha arruinado la vida. No me dejan vivir. Que si instálame el antivirus, que si formateame el disco duro... Es horrible. No aguanto más. ¿Pero es usted informático? Que va, si yo sé lo básico. Pero como la gente no tiene ni zorra idea, me acosan día y noche. Si fuese informático, por lo menos podría cobrarles. ¿Y quiere lanzar algún mensaje a la ciudadanía? Sí. No aprendan informática. Convertirán su vida en un infierno. En esta dramatización podemos intuir el infierno que es la vida de estas personas. No, otra llamada por la noche. No, por favor, Ancho, no lo cojas. Tengo que contestar, Maite, si no, no pararán toda la noche. Hijo, que me ha salido una pantalla azul y me pone cosas muy raras. ¿A qué tengo que darle? ¿Aceptar, reiniciar o cancelar? ¡Déjame vivir en paz, monstruo! En algunos casos extremos, los afectados se ven incluso obligados a cambiar de domicilio y hasta de identidad. Tranquilo, señor Rorrutia. Nuestro programa de protección es infalible. Entonces, introduzco sus datos en el ordenador, solicito un nuevo DNI para usted y... Anda. Se ha colgado. Oiga, ya que está aquí, ¿podría formatearnos el disco y...? ¡No! Ya lo han visto. Y la próxima semana les hablaremos de otro colectivo acosado por sus semejantes, los abstemios con carné de conducir. ¡Eh, vente de fiesta con nosotros! Tienes que llevarnos, que a ti no te multan. No, dejadme. No quiero ser vuestro chopper, cabrones. Tienes que llevarnos, que a ti no te multan.